Gracias por suscribirte. La princesa Sirivanabari Nariratana de Tailandia presentó su nueva colección en París. Presente como de costumbre en la Semana de la Moda de París, la princesa Sirivanabari Nariratana eligió este año presentar su nueva colección de ropa confeccionada para desarrollar su marca a escala internacional. Eligió el Salón Louis XV del Ritz. En este mítico hotel parisino de la Plaza Vendo, la princesa Sirivanabari Nariratana de Tailandia presentó su nueva colección confeccionada otoño-invierno 2023-2024, durante la Semana de la Moda, 10 años después de su primer desfile en París, invitada por Balmain. Cuando la princesa se lanzó a crear su propia marca, Sirivanabari, su abuelo, el rey Bumibola Dulyadej, Rama IX, aún estaba en el trono. Pero su llegada al mundo de la moda no está ligada simplemente a sus orígenes reales. La joven con 36 años, se formó en los oficios de la moda y el textil en la Facultad de Bellas Artes y Artes Aplicadas de la Universidad Chulalongkorn de Bangkok, así como en la Escuela de la Cámara Sindical de la Costura de París. La hija menor del rey Mabahiralongkorn, Rama X, es una diseñadora muy conocida en su país y desde hace varios años tiene una tienda insignia en el Centro Comercial Siam Paragon de Bangkok, donde se venden sus creaciones. Una colección en la encrucijada de Oriente y Occidente. Inspirada en las icónicas siluetas alargadas de los años 40, esta nueva colección encarna la esencia de Sirivanabari, femenina con silueta masculina, estampados, técnicas y artesanía y un toque de estética tailandesa. Se anunció, los tejidos muy femeninos, como la seda, el encaje y la gasa transparente bordada, se complementan con lana gruesa o cuero. Las piezas principalmente en blanco y negro, con algunos toques de beige, se complementan con otras con un estampado exclusivo imaginado como un patchwork o collage, basado en obras de arte realizadas por el diseñador. Se especifica, en cuanto a la chaqueta emblemática de Sirivanabari, está reproducida con una forma muy entallada, ya sea corta o de largo medio y con una cintura muy marcada, para reflejar el espíritu aventurero de las mujeres aviadoras de los años 40.